Una cita romántica se convertirá en una cita con la desgracia. ¿Qué le ha pasado a mi mamá? ¿Qué le ha pasado, Machuaro? Habla despacio, no te entiendo nada. ¿Qué pasa? ¡Atropellaron a mi mamá! Imperdible, al fondo y sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. No, ha ocurrido lo peor. ¡Gracias!